La directora de protección al ambiente en Tecate, Alicia Ravelo, informó que será en los próximos días cuando inicien con las inspecciones a llanteras. Esto luego de la problemática que se ha presentado en distintos puntos de la ciudad y de la zona rural, donde se ha detectado un gran número de llantas abandonadas en predios o barrancos, por lo que se revisará que los comercios cumplan con los permisos de funcionamiento y destino final del producto. Vamos a empezar a inspeccionar las llanteras, que tengan los permisos y que sí nos entreguen los manifiestos donde están entregando las llantas que ya no tienen calidad de vida, porque sí hemos visto que varias por no pagar también están generando los basureros, como es las denuncias que presentó Fiarún, en donde se pudo ver que en la carretera de Tecate, Mexicali, hay depósitos que van a dejar ahí las llantas y Fiarún las retiró, pero también aquí en la ciudad hemos encontrado que también se están haciendo ya depósitos en los terrenos baldíos. A fin de recolectar y destinar las llantas a un lugar adecuado, el ayuntamiento se ha inscrito a un programa ambiental de Cemex, que busca minimizar el impacto ambiental a través de iniciativas sociales, resaltó Alicia Revelo, quien además informó que ya se está trabajando de la mano con dependencias como Oficialía Mayor para destinar recursos como vehículos y combustible para la transportación de estas llantas a un centro de acopio. Se realizó la inscripción al programa Pro Ambiente y lo que se hace es llevar las llantas, como somos ayuntamiento a nosotros nos cobran alrededor como de cinco pesos, pero pues la cuestión es aquí ver lo de la unidad que se va a llevar las llantas y pues el combustible, ¿no? Es lo que por lo que estamos ahorita revisando el tema y pues eso se tiene que ver también con Oficialía Mayor para podernos llevar primero las llantas que se tienen en la yarda y ya una vez que tengamos vacío el lugar, entonces ya empezar a recibir llantas de, pues ahora sí que de la sociedad, ¿no? También informó que han sido detectados predios en la ciudad que son utilizados como basureros clandestinos, generando un problema ambiental y de salud, además del desarrollo de fauna nociva como cucarachas y ratas que afectan a los vecinos, por lo que se llevará a cabo una revisión tanto en la zona urbana como en la zona rural, a fin de invitar a los dueños a hacerse responsables de sus predios. Pues sí, hemos recibido varias denuncias de terrenos baldíos en donde pues personas que se dedican a hacer recolección de basura van y tiran ahí para evitar pues pagar en el relleno sanitario en el centro de transferencia, entonces están haciendo o están generando basureros clandestinos en esos predios, entonces sí hemos pedido apoyo a administración urbana para ubicar quiénes son los dueños de esos predios, algunos ya los ubicamos y les hemos girado citatorio para que se presenten en la dirección y pues pedirles que se hagan cargo de su predio, que lo puedan acercar para evitar que sigan tirando o se metan a tirar rasura ahí. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.